¿Cómo está el tráfico? ¿Cómo está el tráfico? Simplemente, bueno, la canción no sé si la sabéis, era de na, 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 y en el estribillo es, hay que cantar, async, ah, wait, async, ah, wait. Entonces, necesito que una vez que yo haya cantado la primera estrofa, todo el auditorio, core, el, async, ah, wait, async, ah, wait, async, ah, wait. Venga, que si no nos arrancamos, ¿eh? Vale, sí, ¿estamos preparados? ¿Sin ensayo? Sin ensayo, a producción, a producción directo, ¿no? No son callbacks ni son promesas, pero es asíncrono. No son callbacks ni son promesas, pero es asíncrono. Async, ah, wait, 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 async, ah, wait. Muchas gracias, Manu. Déjame que... Esto me va a hacer falta... Más despiertos, ¿no? Bienvenidos a Comit. ¿Recordáis esa sensación? La primera vez que subes a producción, la primera vez que haces un pase... No vamos a romper nada en mi primeros 10 segundos. La primera vez que haces un pase, subiendo algo al repositorio, y eso llega a producción y se sube y está vivo para otros usuarios. Bueno, pues intentemos no hacer eso hoy, ¿vale? Hoy no es el día para eso, que estamos todos aquí y nadie va a ir a apagar el fuego. Tenemos dos días para estar juntos, pasarlo bien y aprender probablemente algo nuevo. Bueno, yo soy Abraham Otero, soy parte del equipo de organización. En el equipo es un equipo bastante amplio. Aquí estamos solo, la verdad, algunas personas. Está por un lado Laura, que es la que hace que toda esta maquinaria funcione, la que nos mantiene a todos enfocados, manda 50 correos y lo organiza todo. Todo en término último depende de ella. 50.000 correos, eso sería más que no en la realidad. Carlos, que está ahora a pie de cañón en el mostrador, es quien es responsable básicamente de todo el código fuente, sea el de la web, el de la agenda, el de la aplicación para el Call for Pakers, para la votación y selección de charlas, el de la aplicación de registro, básicamente todo el código fuente que hay detrás del evento es responsabilidad de Carlos. Nacho es el diseñador. Cualquier cosa gráfica, sea en la web, sea los batch que lleváis, sea la camiseta, sean las pegatinas, sea cualquier gráfico relativo al evento, es responsabilidad de este hombre. Y también, junto conmigo, somos los que, con mucho apoyo por parte de las comunidades, realizamos la criba última, la selección última de las cosas de la agenda. Gabi, mi amada esposa, ella es responsable de gestionar hoy, sobre todo, los sponsors y de apoyarme a mí en temas de logística. Yo soy un poco el enlace entre el evento y la universidad, soy profesor de esta universidad, me encargo de todo lo que tiene que ver con la venue, la logística, colaborar y gestionar con las comunidades y, junto con Nacho, realizar la selección última de lo que termine la agenda y lo que no termine la agenda. ¿A qué habéis venido aquí hoy? Bueno, pues habéis venido hoy y mañana a, básicamente, ver, entre comillas, 140 charlas. ¿O no? Porque en cada momento, pues va a haber nueve tracks de charla en paralelo, dos tracks de talleres y un track de unconference. Entonces, en el mejor de los casos, en cada franja horaria, os estaréis perdiendo 11 cosas del evento. Comité es el mejor evento para venir a perderse charlas chulas, básicamente. No os preocupéis que la mayor parte de ella, como diremos más adelante, se graba. Inevitablemente, a veces, algunas de las salas se colapsan. Vamos a estar aquí del orden de 2.000 personas. Un fallo de un 5% a la hora de estimar la ocupación de una sala es 100 personas extra. 100 personas extra en una sala de 144 es colapsar completamente la sala. Hacemos lo posible para organizar lo mejor posible la distribución. En ese sentido, supongo que muchos de vosotros habéis marcado a qué charlas ibais a asistir. Esa es la principal información que tenemos para ver el interés, la popularidad de cada charla y tratar de asignarla al track de mayor tamaño. Aún así, probablemente, habrá algunos fallos y puede que haya algunas situaciones en las que es imposible entrar a alguna charla. Lo sentimos, casi seguro se va a grabar y hay otras 11 charlas o talleres o unconference en paralelo en ese momento y si no os gusta realmente ninguno de ellos podéis pasear por los stands de los sponsors, podéis bajar a la sala de chill out en la menos dos donde hay recreativas, pin band, futbolín, fotocall y muchas otras historias o podéis simplemente descansar un ratito. Si veis que una sala estaba rotada simplemente por favor moveos a alguna otra de las salas o a alguna de estas actividades alternativas. Este evento, aparte de los que aparecíamos en las fotitos, hay muchísima más gente que está detrás de él. Por un lado, todos los chicos y chicas con camiseta negra que han estado haciendo el registro y que han estado ayudando tanto ayer como hoy a primera hora a organizar un montón de cosas y por otro lado pues un total de 47 comunidades. El evento ha recibido 448 propuestas de charlas. Esa es una cantidad enorme de charlas. Nacho y yo, aunque somos los que en término último tenemos la culpa de esa selección, no dominamos, no controlamos toda la variedad de tecnologías de las que se va a hablar aquí y el papel de las comunidades tecnológicas a la hora de filtrar y de indicar cuáles son más interesantes es fundamental. Estas comunidades nos ayudan a hacer difusión del Call for Papers. Una vez que hemos recibido las propuestas ellas pueden votar indicando qué charlas son las que les resultan más o menos interesantes. Con esa primera señal Nacho y yo tratemos de hacer una primera propuesta. Enviamos de vuelta a ellas esa primera propuesta, nos apuntan cosas interesantes que hemos dejado fuera, a lo mejor que estamos cubriendo demasiado algunos temas, hay un va y viene, finalmente cuando hay un consenso tenemos una agenda definitiva y nuevamente nos ayudan a hacer promoción de esa agenda. Todas estas comunidades son fundamentales para el evento, son el corazón del evento. Esta conferencia nació por y para las comunidades y tenemos que agradecerle enormemente todo el papel que juegan dentro del evento. Es importante cuando estás a este lado de una conferencia es duro no saber qué es lo que funciona y qué es lo que no. Hay cosas que tenemos que seguir haciendo y hay cosas que tienes que intentar cambiar. El particular interfaz que utilizamos para esta conferencia permite a la gente introducir feedback y es como nosotros podemos hacer mejores speakers, es como nosotros podemos decir esto que hiciste está bien, esto que hiciste todavía lo puedes cambiar y todavía puedes mejorar. El problema con eso es que siempre hay un porcentaje de gente que en ese momento te pilla con el calentón y hay momentos en los que ese feedback no cae bien. Los seres humanos tradicionalmente somos muy malos dando feedback, somos todavía peores recibiendo feedback entonces es importante que ese feedback se dé de manera constructiva. Todos los años decimos intenta dar un feedback constructivo, intenta dar un feedback que ayude a crecer, no intentes dar un feedback que sea para castigar una charla. Pero eso como petición es bastante abstracta. Está bien como concepto general. Como concepto más específico hay un modelo que se llama Observation Impact Request Observación, Impacto y Petición. Es una manera de dar feedback de manera que ese feedback cae mejor y ayuda a la gente a actuar en consecuencia. Es una variante de una cosa un poco más amplia que es SBI. Para que os hagáis una idea esta es la metodología que se usa en muchas empresas grandes a la hora de manejar feedback internamente. Observación, durante tu charla he visto esto. Impacto, al hacer esto, esto es lo que sucede, que tú a lo mejor no eres consciente del impacto que tiene lo que has hecho. Y Petición, te pediría que cambiases esto. Y voy a poner un ejemplo porque es como aterrizan mejor las cosas. Yo, bueno, lo comentaba ayer, yo soy ponente de último minuto. Si se cae un ponente porque en ese momento realmente en el último segundo no ha podido venir, pues yo vengo e improviso algo. Yo trabajo en cloud, entonces yo hace un par de años tuve una presentación aquí y bueno, pues hablé un poquito de cloud. Y yo pensaba que la presentación que estaba haciendo era equilibrada. Uno de los feedbacks que recibí fue esta presentación es una vendida de moto. Y ¿sabes qué? La verdad, tenía razón. La presentación no estaba equilibrada. Pero esa manera de darlo, yo lo acepto todo, a mí todo me viene bien. Pero, observación, impacto, petición, he visto que mientras estabas haciendo tu presentación te centrabas demasiado en un proveedor de cloud en concreto para que trabajas. Impacto. Yo trabajo con otras tecnologías, yo trabajo más con open source. Petición. Si tu presentación hubiese estado más centrada en open source y menos en tu proveedor concreto, a mí me hubiese servido mejor. El feedback era totalmente válido, es el mismo feedback. Pero de una manera yo veo claramente en qué dirección tengo para mejorar y de la otra manera depende del speaker que acepte el feedback o no lo acepte. En general, todos los que estamos presentando hoy necesitamos saber qué hemos hecho bien y dónde podemos mejorar. Y es la oportunidad que tenemos para decir a lo mejor simplemente te encantó y el feedback positivo por favor que nos viene genial. O a lo mejor has encontrado puntos en donde eso tiene posibilidad de mejora. constructivo es abstracto, observación, impacto, petición, lo que comentaba antes es una cosa más concreta. Y hoy hay una cosa de la que tenemos que hablar y es un poco una cosa que hemos apreciado este año en concreto. Hay una... Bueno, en Internet, si te vas a Internet verás dos tipos de corrientes de pensamiento. Una de ellas dice que Internet es un derecho humano fundamental y la otra dice que Internet es digital cocaine. la cocaína digital. Internet como derecho humano fundamental que es como lo reconocen las Naciones Unidas significa que cuando dejas a una persona fuera de Internet le estás quitando posibilidades de crecimiento personal, le estás quitando posibilidades de crear valor, de crear riqueza personal, le estás dejando fuera del discurso social, le estás dejando fuera de la comunicación que todos estamos haciendo en ese momento. Que básicamente significa que los vídeos de gatitos no le llegan también pero significa que le estás dejando fuera de un montón de cosas. Yo puedo apostar a que el 100% de las 2.000 personas que somos hoy aquí utilizamos Internet para ganarnos la vida. El 95% también usamos Stack Overflow, también te digo. Pero el 100% usamos Internet para salir adelante. Y si Internet es un derecho humano fundamental, entonces, ¿por qué estamos dejando gente fuera? Y voy a hablar de accesibilidad y va a ser muy corto. porque accesibilidad es uno de esos temas que es inconveniente en muchas empresas. ¿Cuántos de vosotros, hay bastante gente aquí, ¿cuántos de vosotros habéis tenido una conversación de accesibilidad con vuestro manager? Y no digo semántica que lo puedes asociar a SEO, hablo de área, usuarios con dislexia, usuarios ciegos. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido con vuestro manager una conversación sobre eso? Sobre si deberéis dar soporte a ese tipo de usuarios. Voy a ir a 10 o 15. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido una conversación sobre Internet Explorer 11? Ahí vamos, ahí vamos. Bien, 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 bien. Un tercio de la sala. ¿Y por qué? Y pregunto por qué, porque Internet Explorer 11 tiene un 2,4% de cuota en Europa en desktop y los usuarios con ceguera de color es el doble de eso en todos los medios. O sea, no desktop, sino desktop mobile. Si supones que desktop es la mitad de tu tráfico y que mobile es la otra mitad, por simplificar, entonces estamos hablando de que hay cuatro veces más usuarios con ceguera de color que Internet Explorer 11. Pero no es la conversación que has tenido con tu manager. Y yo no hablo de que ganes la conversación con tu manager. Hablo de que lo pongas sobre la mesa. Y plantees, oye, ¿por qué no estamos hablando de esto? Porque Internet Explorer 11 sí lo hemos hecho. Hay un motivo para eso. Los usuarios con problemas de accesibilidad no sé quejan tanto como los usuarios de Internet Explorer 11. Pero si te fijas, si son tus planes llegar a los 75 años, que los míos lo son por algún motivo, si son tus planes llegar a los 75 años, ¿vas a llegar a los 75 años como estás ahora? Quiero decir, ¿20-20 de visión, pulso perfecto? ¿O vas a tener artritis, problemas de temblor de manos, vas a tener problemas de visión, vas a necesitar tecnología asistida? Porque del 15 al 20% de las personas de 75 años utilizan facilidades de accesibilidad. Y hay una diferencia entre nuestra generación y nuestros abuelos. Bueno, depende de la edad también, porque hay de todo. Nosotros hemos crecido con Internet. Nuestros abuelos no. si cuando tienes 75 años te digo que vas a tener que dejar Internet. Oye, la vida con 75 años es jodida suficientemente para que me digas que además tengo que empezar a oír las noticias en la radio porque ya no puedo utilizar Internet. ¿Por qué no hacemos las aplicaciones que vamos a utilizar nosotros? Es un poco la pregunta. Accesibilidad no solo supone personas con una discapacidad permanente. Existen tres tipos de discapacidad, situacional, permanente o temporal. Y básicamente significa que si tienes un hijo y en ese momento tienes al hijo con paperas y tienes al hijo cogido en la mano, ya no tienes una mano y ahora estás con el pulgar intentando buscar en Internet qué es lo que tiene este que ha vomitado tres veces. Y ese problema, el problema de intentar navegar con una sola mano, intentar manipular un ratón con una sola mano y encontrarte que lo que estás intentando clicar es demasiado pequeño, esta combinación de teclas no la puedo hacer con una sola mano, ese tipo de problemas son problemas de accesibilidad. Y ya hacer al control de él con una sola mano y te cuento. Hay mucho más impacto si planteas los problemas de accesibilidad como afectan a todo el mundo que como afectan a una pequeña cantidad de la población que no se queja tanto y no es el foco de mi empresa. Es un problema mayor que ese. ¿Y por qué estamos hablando de esto y aquí? Yo pedí permiso para secuestrar la keynote de cómitos, lo digo así. Porque hemos lanzado un Record for Paper y la respuesta fue abrumadora porque 450 charlas vino de todo. Hay muchísimas charlas de muchísima calidad hoy aquí. Pero si de 442 propuestas no hay ninguna de accesibilidad, es un síntoma de un problema de apreciación que tenemos. Y no sé si visualizáis lo que es cero de 442. Así que por poneros contexto quería comparar con algo. Tenemos más propuestas de COBOL que de accesibilidad. Visualiza que tenemos un problema. Y si nosotros venimos hoy aquí para aprender un poco cómo deberíamos estar haciendo las cosas. Oye, yo no estoy pensando en mañana vamos a salir todos aquí haciendo aplicaciones triple A. Esa no es la idea. Pero two or three moments podemos ir mejorando poco a poco. Y la agenda que tenemos de commit no es accesible. Todavía no. No llegamos. El call for papers es accesible pero tiene también una lista de bugs de accesibilidad importante. Y nosotros lo que hacemos es bloqueamos una serie de semanas al año para intentar mejorar la accesibilidad. Y para aprender accesibilidad estamos constantemente en proceso de aprendizaje. Porque tenemos que saber lo que estamos haciendo y tenemos que intentar ayudar a la gente a la que estamos dejando fuera. de nuestras plataformas. De modo que cuando encontramos que teníamos cero propuestas de accesibilidad salimos a la calle. Y Juanjo que es súper majo nos puso en contacto con Ramón y nos puso en contacto con Lourdes y después un ponente Alexander se ofreció también dar una charla de accesibilidad y después tuvimos a la gente de Ayuda M3C. Tenemos seis charlas de accesibilidad en la agenda hoy. Intentar priorizar acceder a alguna de ellas intentar ver alguna de ellas después en grabaciones. es nuestra oportunidad para intentar mejorar esto porque el año que viene sacaremos otro Call for Papers y cero es fácil de mejorar. Es una barra baja para mejorar. Gracias. Ya me toca. Hablando de hacer las cosas bien bueno intentar hacer las cosas bien os quiero contar unas cositas que hemos introducido este año. Nosotros somos un evento grande que lo que venís hace año ya lo sabéis lo conocéis lo que venís por primera vez lo estáis viendo y lo veréis en estos dos días. Producimos muchísimas cosas entre ellas acreditaciones y linears 2200 2300 2400 esos son más o menos los números de cada año. Hasta ahora las acreditaciones que habíamos hecho eran de plástico. Este año no sé se nos ocurrió empezar a buscar por ahí de cartón empecé a mirar y di por casualidad con el papel de semillas que me ha encantado bueno a mí me encantan las plantas aunque se me mueran todas pero la idea de poder quedarte con tu badge y poderlo convertir en algo más después del evento me ha encantado o sea estas acreditaciones que lleváis tienen dentro semillas de una planta que se llama celosía que juro que es la primera vez que la escucho y parece ser como una lechuga de invierno tú has investigado ¿verdad? Una especie de lechuga es bonita plantadlas que es bonita podéis plantarlos así tal cual o hacerlo trocitos ponerlo debajo de la tierra vamos de sustrato y regarlo en 7-10 días debería germinar así que bueno os lleváis algo de cómic no estamos generando residuos innecesarios y además te llevas algo así que esperamos que os crezcan las plantitas y que podáis publicarlas por ahí por Twitter o mandarnos fotos de lo que os haya crecido ojalá crezca la mía también y bueno y los linears los linears bueno son estos negros y este año queremos intentar reciclarlos en el sentido que pondremos dos cajas antes de la salida de cómic así que el sábado cuando os vayáis o hoy si no podéis quedaros mañana dejadlos por favor en las cajas que están en la salida a lo mejor este año solo serán 100 o 50 150 pero bueno serán 100 50 150 linears que el próximo año no compraremos y estamos un poco colaborando para que no se genere residuos innecesarios si al final esto bueno hizo la primera que cuando se va de eventos con todo el hype encantada se lleva su linears su badge lo cuelga en casa y a los dos meses vamos me toca tirarlo porque no puedo estar acumulando cosas así que bueno si podéis dejarlo porque estaréis ayudando y hablando de residuos innecesarios pues el plástico sabemos que es una de las cosas peores que hay nosotros el año pasado por ejemplo compramos ahí pone 8000 pero hoy creo que llegamos casi a 9000 botellas de plástico que estamos repartiendo en el hall que ibais pasando y las recogíais muy prácticas pero son casi 9000 botellas que acaban en el medio ambiente así que este año hemos pensado y hemos decidido poner unos dispensadores de agua que estarán repartidos por el hall y las otras plantas para que podáis usar ese agua y no tener tantas botellas a ver lo ideal es que utilicéis ese agua para rellenar vuestras propias botellas bidones cantimploras creo que se llaman si no la habéis traído hoy porque se os puede olvidar pues mañana poneos su recordatorio para traerlo y si así tampoco aunque esperemos que sea la excepción y no la norma habrá vasos de papel en cada dispensador así que intentad bueno recordaros de esto y nos haréis y os haréis un favor más grande muy grande hablando de bueno seguimos así con el buen rollo este año además para seguir evitando generar residuos hemos decidido no poner un regalito nuestro dentro de la en la bolsa que habéis recibido en el registro en la mochila hay muchas cosas que ponen los sponsors por ejemplo así que seguiréis llevándoos muchas cosas bonitas pero nuestro propio swag no lo hemos puesto este año y hemos decidido invertir el mismo dinero que hubiéramos gastado en eso en dos proyectos que nos gustan mucho vamos hay un montón de proyectos sociales que nos encantan hemos tenido que elegir dos y hemos elegido ayudar este año apoyar a Ayúdame 3D y a la iniciativa 11 de febrero a ver Ayúdame 3D es un proyecto que yo conocía personalmente porque había leído mucho sobre él en los medios y en las redes sociales y me encantaba está este chico Guille que ha montado este proyecto donde realmente proporciona brazos a personas que no lo tienen y esos brazos están impresos con impresoras 3D así que son brazos low cost y sobre todo donde está trabajando es en Kenia como veis en esa foto podréis conocer a Guille porque por un lado estará dando una charla esta tarde a las 5 y creo que si todo va bien también estarán un par de personas de Kenia que colaboran con él en este proyecto así que sería muy importante escuchar de primera mano cómo funciona cómo ha nacido cómo lo hacen también la parte técnica del proyecto y también estará con su stand él y su equipo en la planta menos 2 la planta chill out de la cual le hago hablar a Abraham tanto hoy como mañana tendrán las impresoras tendrán los brazos la prótesis así que acercados porque debe ser muy interesante tendrán cosas muy chulas y también creo que tienen algún concurso la otra iniciativa se llama iniciativa 11 de febrero esto asegura que muchos de vosotros la conocéis es una iniciativa que sirve para fomentar la visibilidad de las mujeres en las ciencias ya sabemos muy bien que hay una muy escasa representación por el lado de las mujeres respecto a los hombres en la tecnología en la ciencia en general y esta iniciativa me pareció muy interesante porque realmente se aporta mucho lo que hace es pedir que se organicen actividades para niñas en colegios en instituciones realmente realmente ellos no realizan ellos mismos las actividades sino que hacen como un llamamiento a que otras personas las hagan y las organicen y me parece maravilloso porque creo que hasta ahora desde 2006 que existe han involucrado como a 4.000 4.000 niñas en estos proyectos la iniciativa 11 de febrero podéis conocer más sobre ella en su web pero también mañana a las 3.45 en el Track 9 estará hablando Lenny Vascones representando a la iniciativa 11 de febrero en el Track & Conference tendremos una mesa redonda un open space donde contaremos algunos proyectos para fomentar la diversidad y la inclusión en nuestro sector así que estará iniciativa 11 de febrero a través de Lenny estará Technovation con Lorena Ada Lab con Inés y estaré yo también hablando de TechSision que es un programa de mentoring que hemos lanzado para ayudar a que haya más mujeres ponentes en eventos tecnológicos os esperamos porque es un open space así que queremos que estéis ahí porque os vais a aportar muchísimo también ideas, opiniones todos podemos hablar en el Track & Conference no hay un ponente que esté contando sino moderadores que van haciendo que todo el mundo participe en la sala de la menos 2 va a haber otros dos proyectos que usan tecnología con fines de sociales uno de esos proyectos es la incubadora neonatal INC3 se trata de una incubadora de bajo coste de código abierto y de hardware abierto es un proyecto que desarrolló un antiguo alumno de esta escuela Alejandro Escario y esa incubadora pues ahora mismo en algunas maternidades en varios países africanos habrá bebés prematuros que están dentro de ellas son una ONG muy recientemente constituida aunque el proyecto sin estructura legal lleva varios años corriendo pero son una ONG que se ha constituido muy recientemente con el propósito de fabricar y dar soporte para que en el tercer mundo puedan fabricar ellos estas incubadoras la idea no es solo que esas incubadoras sean de bajo coste para eliminar la barrera económica de acceso sino que sean suficientemente sencillas para ser construidas y reparadas en el tercer mundo porque regalarles una incubadora de 10.000 euros del primer mundo para un hospital del tercer mundo donde no hay aire acondicionado donde no hay suministro eléctrico fiable se quema la electrónica no tienen conocimiento de inidero para repararlo muchas veces no es la mejor solución y a lo mejor es mejor darles algo más sencillo que no tiene tantas prestaciones pero que cuando se veríe van a ser capaces de repararlo Alejandro Escario va a estar dando una charla de la incubadora hoy en el track 5 a la 1.45 y además estará también en la sala de la menos 2 exponiendo la incubadora y el último proyecto de tecnología social que va a estar en la sala de la menos 2 es Etihab es un poco diferente a los anteriores en el sentido de que lo que tiene detrás es una empresa no una ONG pero es un proyecto que tiene también un claro impacto social es un proyecto para hacer micro préstamos creo que desde 20 euros se puede hacer el préstamo a agricultores han comenzado por agricultores de café en zonas rurales de México para ayudarles a financiar el plantar el comprar las semillas comprar facilitante o comprar algún material que necesitan en algún determinado momento esta gente ahora no le queda más remedio que recurrir a préstamos de usura donde a veces les están cobrando un 30 o un 40% de interés o sea un interés enorme a través de esta plataforma les dejan dinero a bastante menos costo tú puedes invertir tú puedes seleccionar el proyecto que te interesa tú das una determinada cantidad de dinero y después estos agricultores cuando tengan la cosecha te van a ir devolviendo el dinero si todo sale bien vas a tener bastantes más intereses de los que tendrías en el banco porque puedes llegar a tener intereses cercanos al 10% si la cosecha es exitosa y a día de hoy ningún banco te da un 10% por tener dinero depositado en él para que todo esto funcione emplean tecnologías de blockchain nuevamente Etihub va a estar en la sala de los menos dos y va a tener una charla durante el evento no hemos donado a ninguno de estos dos casos en el caso de Etihub creo que es un poco más fácil comprender al ser una empresa podía ser un poco raro hacer la donación y en el caso del proyecto de la incubadora francamente ha sido un problema de plazos temporales y de derecho de que ellos no tenían la estructura para recibir la donación en absoluto es discriminación más bien todo lo contrario yo fui profesor en primero de carrera de Alejandro Escario y yo le dirigí su trabajo fin de carrera y le conozco y le sigo viendo todos los meses entonces de haber influido algo relaciones personales o preferencias para mí hubiera sido el primer proyecto pero ha sido un poco mala suerte con el timing del momento en el que ellos han conseguido por fin constituirse como ONG estos cuatro proyectos han venido aquí para presentar el trabajo que hacen y para tratar de buscar algún tipo de apoyo ideas voluntarios no necesariamente dinero varios de estos proyectos como por ejemplo Ayúdame 3D o como por ejemplo el de la incubadora son proyectos que podrían emplear voluntarios desarrolladores o gente que directamente fabrique incubadoras o fabrique prótesis es un pequeño experimento que estamos haciendo este año queremos ver si para ellos funciona tiene sentido y esta inversión de tiempo que van a hacer en venir a pasarse aquí un par de días y en contarle a la gente lo que están haciendo le repercute positivamente a ellos si esto tiene éxito intentaremos extender y ampliar esto el año que viene a más proyectos así que os invito muy fuertemente a pasaros en algún momento por la sala de la menos 2 a ver lo que han hecho a ver que os cuentan y si os gusta alguno de los proyectos si queréis colaborar sea con donativos sea apuntándoos como voluntarios desarrollando código o de algún otro modo adelante bueno intento ir un poco rápido porque creo que vamos justos de tiempo como siempre dos cositas este año tenemos un 25% de porcentaje de ponentes mujeres hemos crecido todavía falta mucho queremos subirlo muchísimo más nuestro objetivo de llegar a un 50% tenemos una agenda muy amplia es bastante complicado pero lo haremos por lo menos estamos comprometidos a que esto se pueda alcanzar y solo una breve cosa sigamos hablando de la diversidad y la inclusión en los eventos porque últimamente se habla muchísimo más de esto y está funcionando veo un poco en eventos que está subiendo el número de mujeres que presentan charlas y esto es maravilloso así que por favor sigamos trabajando en esto porque y para que funcione nosotros hemos intentado este año hacer algo además de hacer un llamamiento personal a mujeres escribiéndole correos para que presenten en commit y hemos visto también que han participado están participando varias alumnas del programa Texision del cual os hablaremos en la clausura con más calma y estamos súper contentos porque estas chicas se están lanzando están dando charlas a veces puede que sea su primera charla hoy y es maravilloso y también sus mentoras están aquí dando charlas y aparte de esto quiero comentaros muy brevemente que hemos destinado 50 entradas para colectivos o grupos de baja representación para poder hacer este evento más diverso porque diversidad no es solo tener más mujeres en un evento es también incluir a otros colectivos así que me encanta saber que hoy hay aquí 50 personas más que a lo mejor no hubieran venido sin este tipo de iniciativa y nada simplemente a nivel personal estoy muy contenta muy brevemente también nuestro código de conducta comprar una entrada para cómic conlleva haber aceptado nuestro código de conducta doy por sentado que todos y todas lo hayáis leído si no lo habéis hecho echarle un ojo durante el día y por favor o no porque es obligatorio pero respetarlo no vamos a tolerar ningún tipo de actitud que sea irrespetuosa hacia los demás ningún tipo de actitud de odio de racismo de discriminación de cualquier tipo no haga sentir la otra persona incómoda no estamos aquí para esto estamos aquí para pasarlo bien compartir no es esa la idea y os aseguro que desde la organización en cuanto sepamos que está ocurriendo algo suena una amenaza es muy feo pero quiero que quede claro que vamos a tomar medida y si hace falta invitar a alguien que no ha respetado el código de conducta que deje cómic que abandone cómic tendremos que hacerlo así que por favor respetarlo pero no es solo para nosotros es para vosotros mismos porque tenemos que ser mejores personas y realmente es bastante más fácil de lo que parece y por favor si veis algo o escucháis algo decidnoslo y nosotros haremos lo posible para solucionarlo el año pasado hubo algún hurto en el evento en general esto lamentablemente parece que cada vez es más habitual en eventos tecnológicos por lo menos aquí en Madrid hay gente que compra entradas para venir a robar hay bandas organizadas que parece ser que hacen esto tener los ojos abiertos ¿vale? simplemente es una pequeña advertencia entonces trata de tener vuestro móvil vuestro portátil en algún sitio donde sepáis dónde está no os descuideis demasiado y si veis algo raro decidlo ¿vale? si no estáis seguros si esa persona que se lleva el portátil es suyo coméntaselo ¿vale? si es el dueño no creo que le parezca mal que le diga respetuosamente si ese portátil es suyo o ese móvil es suyo ¿vale? pero bueno simplemente que tengáis un poco de ojo nosotros tenemos personal de seguridad que estará patrullando la avenio pero es bastante grande y no pueden llegar a todos los sitios respecto un poquillo a organización aquí en la planta 0 están los primeros 4 tracks en la planta 1 están los tracks 5-6 en la planta 2 están los tracks 7-8 los dos tracks de talleres y en conference el track 9 y la sala de camisetas está en la planta menos 1 y la sala de chill out está en la planta menos 2 hay mapas por las paredes vamos a tuitear además el mapa por si alguien lo quiere tener y podéis preguntarle a cualquier voluntario con camiseta negra donde queda algo también hay marcas en el suelo ¿vale? esas cintas de colores que tienen pegatinas indicando a qué track van si habéis estado aquí el año pasado son los mismos tracks en los mismos sitios no ha cambiado ninguna ubicación vamos a estar haciendo streaming de los tracks 1 y 4 y vamos a estar grabando todos los tracks menos los de talleres ¿vale? entonces que sepáis que va a haber grabaciones de todo eso por si influye a la hora de tomar decisión de a dónde vais a ir exactamente sed respetuosos a la hora de entrar y salir de las salas tratad de no interrumpir al ponente si decidís que vais a salir antes de tiempo tratad de hacerlo con mucho silencio y mucho respeto y si no se puede pues quizás esperad a que sea la hora ¿vale? y en general pues tratad de no interferir con el resto de las personas que hay dentro de la sala y si veis algo raro ¿vale? si veis algo que no creéis adecuado pues amablemente comentádselo a esa persona porque a lo mejor no se da cuenta que está molestando a otros hablando por ejemplo en esa charla las pulseras que lleváis son lo que acredita que sois asistentes es lo que puede que los voluntarios comprueben a las entradas de la sala es lo que comprobaremos para el café para la comida etcétera llevan una etiqueta NFC esa etiqueta NFC contiene un ID único que permite a una aplicación autorizada recuperar datos personales vuestros del API de Coliseo los patrocinadores en los stands tienen esa app autorizada sin esa app no se puede recuperar nada y tienen en la pulsera no contiene ni vuestro nombre ni vuestro email ni nada por el estilo contiene un ID único completamente inútil si no tienes autorización para recuperar algo de esta app en vez de rellenar un papelito para entrar en el sorteo de la Raspberry Pi de las licencias de lo que sea o de las horas de cloud de quien sea van a poder directamente escanear esa pulsera NFC para obtener vuestros datos entonces si vosotros queréis entrar a algún tipo de sorteo o darle vuestros datos para algo lo podéis hacer en vez de por el método más tradicional de rellenar el papelito camisetas hay camiseta vale este año no es que no haya camiseta las camisetas las camisetas a partir de las 11 estarán dándose en la planta menos 1 la podéis recoger en cualquier momento del día de hoy del día de mañana también si tenéis que ir con el badge vale os pondrán una pequeña cruz en el badge para indicar que ya habéis recogido la camiseta y al margen de la camiseta lo que tenéis a la derecha son un montón de pegatinas que vienen en un A4 para el portátil vale para que no se arrugaran eso también lo vamos a dar en la sala de camisetas o para pegarlas en vuestras acreditaciones también lo que queráis hacer con ellas vale cualquier momento del día de hoy cualquier momento de mañana podéis recogerlas tenemos rapidito tenemos un concurso de fotomatón en la planta menos 12 la chilaute entre otras cosas hay un fotomatón hoy a partir de las 12 y mañana a partir de las 11 vamos a hacer un fotocall un fotocall quiero decir el concurso consiste en que publicáis vuestra foto que la estáis sacando en el fotomatón publiquéis el hashtag commitconf que es nuestro hashtag oficial por cierto y fotocall ¿no lo habéis puesto ahí? escrito fotocall como la col vamos el juego de palabras a ver os lo explicarán abajo de todas formas subid fotos porque cada día a las 6 haremos un sorteo y daremos premios daremos 3 premios cada día 3 premios hoy 3 premios mañana va a ser divertido y tenemos col claro hemos comprado col fresca hay una manta de juego de tronos que suena abstracto pero cuando lo ves es super chulo como premio dice bueno la comida los cafés son en un polideportivo que quieras saliendo por la puerta principal a mano derecha habrá indicaciones y salvo que seáis de los primeros lo más práctico es seguir la fila de gente hambrienta para llegar al café y la comida si habéis estado aquí el año pasado nuevamente es el mismo sitio que el resto de los años hay varias opciones de los packs estarán indicados con carteles y yo por último quiero agradecer muchísimo los sponsors sabéis todos los años esto es posible principalmente gracias a su apoyo no son solo empresas son personas y son majísimas la verdad que han hecho mucho para que esto sea posible llevo meses hablando con ellos y me encanta la relación que hemos construido así que os aconsejo que os acerquéis a sus stands porque tienen un montón de cosas interesantes que contaros que daros y si estáis planteándoos un cambio podría ser un momento perfecto eso de hablar con ellos para ver que se está cosiendo en sus empresas además tienen oferta de trabajos publicadas en nuestra web echadle un ojo y bueno ya basta de tanta chapa de apertura y llevamos 5 minutos de retraso así que terminamos la apertura y cada uno que vaya a la charla que quiera bienvenidos gracias gracias aplausos un pagasino un pagasino un pagasino chau